Yucatán participa en la Feria Internacional de Turismo, uno de los eventos más importantes de la industria y la más grande en Europa, donde el gobernador Mauricio Viladozal se encuentra promoviendo la entidad como destino idóneo para visitar, impulsando el turismo e inversiones que generen empleos y fortalezcan la economía de todas las familias yucatecas. En la ciudad de Madrid, España, el gobernador y el titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, Miguel Torruco Márquez, participaron en la jornada inaugural del Pabellón México, en la edición 45 de la Feria, donde el Estado cuenta con una amplia presencia, llevando hasta ese punto del viejo continente un pedazo de lo que la entidad ofrece a sus visitantes. Como parte de sus actividades durante Fitur, Viladozal firmó una carta de compromiso con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo para seguir haciendo de Yucatán un destino más sustentable y con un crecimiento turístico responsable y amigable con el medio ambiente a través de una iniciativa internacional que tiene por objetivo mejorar prácticas en la materia en el sector hotelero. Ahí, el gobernador busca generar más reuniones de negocios y convenios de colaboración con otros sitios, aerolíneas, agencias mayoristas europeas y más, para afianzar la oferta local en el mercado de ese continente e incrementar el número de visitantes. Noticias Teleplay